Estamos compartiendo esta capacitación junto a la gente de la Fundación Arcor, la gente de la Fundación Cipec, que han hecho un pormenorizado informe de la situación de la primera infancia en Firmat y han venido a compartirlo para que cada uno de los actores pueda ajustar este informe conforme a lo que cada uno ve en territorio. Y la idea a partir de eso es trabajar un plan para trabajar en primera infancia desde el Estado Municipal. En el caso tuyo, contanos un poco, digamos, cómo llegaste aquí y cuáles son las principales sensaciones que te estás llevando. Bueno, yo dirijo el programa de protección social de Cipec y estamos colaborando en conjunto con la Fundación Arcor, con la Municipalidad de Firmat, tratando de pensar un poco esto, de qué puede hacer el municipio en los próximos años para mejorar la situación de las familias con niños en su primera infancia y en particular cómo alentar una mayor cantidad de oportunidades para estos niños que son nuestro futuro. Y en ese contexto estamos muy contentos con la disposición que estamos encontrando acá en este grupo de personas que está delineando actualmente este plan, cuáles son los problemas que queremos enfrentar y cómo lo va a hacer el municipio en su organización para de acá a unos años tener la situación que deseamos para los niños más pequeños de Firmat. ¿En otros puntos de la provincia han trabajado temáticas similares o en otros puntos de la Argentina? Sí, nosotros venimos trabajando desde Cipec hace varios años el tema de la primera infancia, trabajamos a nivel provincial con el gobierno de la provincia, también trabajamos en otras provincias como Salta, Misiones y ahora estamos yendo la semana que viene también a Mendoza a hacer unas jornadas similares de planes municipales de primera infancia. ¿Esto será lo último que hagan o volverán aquí a la ciudad para otra situación similar? No, la idea es volver para acompañar lo que serían los primeros pasos en la implementación de este plan, tratar de guiar también un poco eso y sobre todo visibilizar este trabajo tan importante que está haciendo el municipio en este sentido.